Hola amigos, bienvenido nuevamente. Yo soy Sandy, hoy estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y hemos ido en busca de materiales para hacer decoraciones. Encontramos esta pintura de aerosol que tiene un efecto cromado, es muy diferente a la que usamos en Miami que es con un efecto de espejo y también esta otra que tiene el efecto regular metálico, supuestamente dan diferente efecto, así que quiero que comprobemos nosotros mismos aquí. Si te gusta este video, por favor regálame un like. Si tú eres nuevo, por favor suscríbete, ve el video hasta el final. Así que vamos a comenzar. Primero, vamos a ver la diferencia entre los jarrones con efecto cromado y metálico. Necesitas dos jarrones de vidrio y dos pinturas en aerosol, una con efecto metálico cromado y la otra con efecto metálico de color plata. También necesitarás vinagre, no importa si es blanco o vinagre de manzana. Vas a comenzar a limpiar el jarrón muy bien con el vinagre. En este caso yo lo quiero pintar por la parte de adentro, así que agita muy bien la pintura de aerosol y ya simplemente lo vas a pintar muy bien. Trata de ir moviendo el jarrón para que vaya corriendo la pintura un poco. Enseguida entonces vamos a pintar el otro jarrón, pero este lo vamos a hacer de igual manera con la pintura cromada para ver qué diferencia hay. Y más o menos así fue que quedaron muy parecidos, lo pintamos solamente por la parte de adentro. Esto tardó más o menos como unos 15 minutos en secar completamente. Para mí no hay ninguna diferencia, lo veo igual, así que decidí pintarlos entonces por la parte de afuera a ver qué tal, a ver cómo se ven. De igual manera con la pintura metálica y también lo voy a hacer con la otra pintura que es la pintura que da efecto cromado. Supuestamente la tapa dice que deja, uno se ve con más brillantico que el otro, no sé aquí en la cámara, pero en realidad yo lo vi que quedaron como exactamente igual. Mira, así fue que quedaron ya después de estar completamente secos. Como no vimos ninguna diferencia, entonces decidimos usar una esponja de estas que se lavan las ollas y mi esposo decidió hacerle como un rayado todo alrededor y de verdad que quedó bonito, quedó un efecto totalmente diferente. Puedes hacer estos jarrones en tan solo minutos para decorar cualquier lugar. Jarrón con efecto lluvia y efecto rayado. Voy a usar un jarroncito pequeño como un tipo vaso de color y también voy a usar un atomizador con la mitad de agua y la mitad de vinagre. Se lo van a poner en la parte que quieren pintar. Yo voy a usar pintura cromada metálica y voy a pintarlo por dentro muy bien. Lo dejan así, mira, ahí mismo les queda el efecto. Esta manualidad es súper fácil de hacer, pero si quieren pueden volver a repetir el mismo proceso. Le ponen vinagre, vuelven y le ponen la pintura de aerosol y ya les queda muy bonito también este efecto. Otra cosa que pueden hacer es ponerle vinagre al vasito, ponerle nuevamente la pintura, pero antes de que se seque la pintura vamos a usar una esponja de alambre para poderle hacer una figura por dentro. Puedes hacerle rayas horizontales o verticales y más o menos así es que te va a quedar. Jarrón con efecto mercurio avejentado. Van a necesitar por supuesto un jarrón de vidrio, no importa la figura que tú quieras comprar, pintura en aerosol metálica y vinagre y agua. Vamos a comenzar por ponerle al jarrón por fuera el vinagre con el agua, pero trata de que el atomizador no salga en forma de lluvia, sino más bien como aguado, como que se riegue más. Enseguida le van a empezar entonces a poner la pintura metálica. Pueden usar pintura dorada, plateada, como ustedes quieran. Píntalo muy bien por todos los lados. Después van a tomar una telita o un papel toalla y van a empezar a quitarle todas las partecitas que se ven así como más salidas, que son gotas, así que se haya regado. Empiezan a darle como golpecitos alrededor y ya se va a ver así como más avejentado, como si fuera un jarroncito bien viejo que tuviera muchos años. Jarrón efecto hombre de tres colores. Vas a necesitar cualquier tipo de jarrón, no importa si es de cristal o de otro material y van a comenzar con la pintura de aerosol pintando primeramente la parte de abajo, la base del jarrón. Si tú quieres lo puedes hacer en esta posición o si no también pueden voltear el jarrón boca abajo para que puedas pintarlo y la idea aquí es que no quede como una raya entre color y color, sino que se vaya desvaneciendo, que no te des cuenta cuando sea la transición del color. Después vas a tomar el segundo color y empiezas a hacer lo mismo, pero en la mitad del jarrón con mucho cuidado para que no vayas a dañar el color anterior y así sucesivamente con el otro color que quieres darle. Y más o menos así te va a quedar. Recuerda también pintar la parte de la boquilla si así lo quieres. Y más o menos así fue que quedó. Un jarrón muy elegante, diferente, muy fácil esta decoración y te toma solo minutos. Jarrón efecto aluminio arrugado o rajado. Vas a necesitar un jarroncito igualmente, pero esta vez vamos a usar pegamento. Este pegamento es como el Elmer Glue, una cola blanca regular escolar y lo vas a poner todo alrededor de cualquier jarrón. Esta técnica te va a dar una terminación como si le hubieras puesto papel aluminio al jarrón, pero también depende mucho de la clase de pegamento que tú uses. Muchas veces lo deja también en forma como rajada una vez que tú termines. Después de que tengas todo cubierto con el pegamento por todos los lados, inmediatamente entonces comienza a pintarlo con la pintura de aerosol del color que tú quieras, pero preferiblemente que sean estos tonos así metálicos. Se ve mucho más bonito. Ya una vez pintados, déjalo secar alrededor de unas 7 horas, pero muchas veces este se raja solo. Este mío, como yo usé otro tipo de pegamento, entonces lo dejamos secar y ya después le puedes dar tú como golpecitos todo alrededor para que te dé la terminación así arrugada. O también puedes con algo filoso como un cuchillo o la punta de las tijeras, cortarle y darle algún diseño. Esto cortarán bien fácil y podrás tener también otro efecto así como rajado. Y este fue el resultado final. Bueno amigos, espero que estas ideas sean de ayuda para que decores no solamente tu hogar, sino cualquier salón de fiestas. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao, bendiciones a todos. Chau.